Hola personas, ¿qué tal? ¿Cómo van? Bien, sí, bienvenidos a Darkshiders Y estamos aquí Estamos aquí después de haber matado a la doliente ¿Os acordáis de esa feroz batalla? No ha sido tan feroz Pero tocaba un poquito los cojones Y ahora nos tenemos que ir A darle el corazón ¡Hostia! ¡Viejo! ¡Uuuuh! En tirarse martillo no lo puedo tirarse a nadie Bienvenido, jinete Podrías haber llamado Pero supongo que no es tu estilo, ¿verdad? ¡Qué chulo, por Dios! ¿Qué haces tú aquí? Menuda pregunta Si eres tú el que te has colado en mi casa No fuiste siempre el martillo negro Un ermitaño rodeado de tumbas Que se refugia en el exilio ¿Por qué? ¿Cuál fue tu papel en todo esto, Ulfain? Jinete Tengo algo para ti Es una obra de arte Pero es algo delicada para mí Verás mejor uso ¡Pistolas! ¡Pistolas! ¡Ay, Dios! Este juego mola más No has respondido a mi pregunta, anciano Eso es cierto A lo mejor es que me gusta el paisaje ¿A ti qué es lo que te importa? Me pediste ayuda y te la di Sigue así de desagradecido Y es probable que me enfade ¡Oh! Tengo pinza de que me asuste la muerte, chico Lo que deberías temer no es la muerte Entonces, ¿a quién? ¿A quién? Joder, macho Que no puedes irte tan chulo así Y ya está ¡Ay, madre mía! Una especie de pistola Y una especie de pistola Y una especie de pistola Para disparar ¡Uf! ¡Ulfain! ¡Te quiero! ¡Te quiero, viejo! ¡Te quiero! ¡Ven aquí! ¡Te abrazo! ¡Ay! ¡Te quiero! ¡Madre mía! ¡Qué pasada, macho! La verdad es que sí Porque... ¿Eh? ¿De nuevo? No hay de igual Seguramente es cuando... Hombre, a lo mejor Tenemos que volver otra vez Para que nos mejoren las armas A lo mejor, no sé Tal vez Bueno Eh... No sé Me encanta Me encanta Acción ¡Oh! Vale ¡Ay, madre mía! Están más muertos todos Ah, no Que son pájaros normales Y coherentes Vale ¿Por aquí no había Un teletransportador Para mí? No, ¿verdad? Pues nada Vamos a hacer Por aquí Por aquí, eh Sí, por ahí ¿Pasa que hay planta de carga? ¿O no? No La decía yo Bueno, sí Y no Sí que hay planta de carga Pero... En segundo plano Lo que pasa es que Mi pregunta es ¿Ahora dónde? Para allá Vale Ya sé dónde Ya me acuerdo Ya me acuerdo Vamos a utilizar Estos Eh... Usos de serpientes Como era Aquí, vale Hostia Un punto siempre, macho Y aceptar No entiendo por qué Nadie dijo De buscar serpientes Hostia ¿Cómo se llama el chaval? Ay, madre mía Oh, ya me acuerdo de esto Tío Por Dios Qué putada ¿Cómo era el efecto? Que se construye el puente A medida que tú vas pasando Vale, sí Eso es un puntazo Creo que esto ya lo dije Todo esto es para cargar el mapa Esto no tiene nada Nada que ver Pero es que nada que ver Un poquito de ahí Había un bug Y me caía Vamos Y ya está Así la diversión Nunca se corta Está bien Ah, tío ¿Cómo se llamaba el tío Que tengo que entregarle El corazón de la doliente? Macho Es que no me acuerdo Ah, sí Pasas varios días sin jugar Luego se te olvidan los nombres Y como los nombres Son casi casi iguales Entre comillas Para mí Porque yo no soy de nombres Para nada Mira, que sí, chavales Que a lo mejor otro día Si eso es un hito de alma Bueno, vamos a probar Esto es una mierda Esto es una mierda Joder Hombre Algo podría hacer ¿No? Con Contra los Enemigos aéreos Aunque yo sigo pensando Que el shuriken Es lo mejor Pero bueno A ver Espérate Tenemos esto Esto ¡Ah, huela! Y me falta Lo que viene Es la pistola Que no está Asignada Aquí Vale Ya está Ok Bueno, vamos a dejarlo así Tal cual Sigo preguntando ¿Por qué hay puertas cerradas Cuando ya he pasado por ellas? No sé Parece que hay alguien Que viene aquí A la izquierda A lo mejor, eh Bien También pueden Un teletransportador Justamente aquí Porque me dan Un palo, tío Cada dos por tres Venirás aquí Hacer todo ese recorrido Aunque llevo solamente dos veces Pero joder Dos veces ya Suficiente La tercera que va a ser esta No, la siguiente seguramente A ver Contra quién tenemos que enfrentarnos a ver ¿Te has divertido? Guerra y el martillo negro Desplumando palomas ¿Os acordáis de ese capítulo? Parece que ves muchas cosas desde esta prisión Samael Samael Cierto Pocas cosas que puedas ocultarme Tengo una mente Despierta ¿Qué es lo que sabes Del Uriel? Pensaba que los jinetes Estaban por encima De esos pasatiempos Tan terrenales Ella cree que yo Maté a Abaddon La guardia infernal Ven a los líderes Señor caído Y se podría decir Que la admiración de Uriel Iba más allá De lo profesional Oh Nada La detendrá Hasta que castigue al responsable Yo luché contra el demonio Que mató a Abaddon Y por ello Él será castigado Estraga Es el más fuerte De los elegidos Sin duda Te volverás a enfrentar a él Obtiene su poder Del capitel Y no estará mucho tiempo Lejos de él Con todo lo que te he enseñado Incluso podrías Sobrevivir al encuentro ¿Qué corazón quieres ahora Demonio? Estigian es el rey De los antiguos gusanos Que ahora Plagan los cenizales No será fácil Los gusanos crecen bastante En terrenos tan fértiles ¿Fértiles? Fértiles por la muerte La descomposición La tierra está cubierta de ella Las cenizas de los muertos Pero puede que estés de suerte Parece que algunos demonios estúpidos Practican la caza del gusano Como deporte Y además También cazan otras criaturas A las más fuertes Las obligan a luchar En crueles plazas Adivinad donde la caemos Los demonios buscan tomar a Estigian Pero no saben que dentro de ese monstruo Late el corazón negro de los elegidos ¿Cómo evitan los demonios a los gusanos de las cenizas? ¿Conoces las cronosferas? No Son un regalo de los ancianos Se dice que dominar la cronosfera Es igual que dominar el tiempo Se puede detener el tiempo O incluso avanzar y retroceder ¿Qué dices? Desde luego Ya no existe ninguno de los viejos maestros Pero los demonios han aprendido a usarlas En menor medida Te puedo dar Unos conocimientos básicos de las cronosferas No serán muchos Quizás solo Lo suficientes como para evitar los gusanos Quizás Quizás no ¿Hay algo seguro de esta vida, jinete? Que no sea nuestro trato Por supuesto Oh Mal yuyu me da a este hombre Estoy a Stingen Señor del tiempo Vale Y se va, si tal cual A la prisión ¡Ojo! Cronomate Las cronosferas ahora reaccionan Entre la presencia de guerra Estrés o energía Para realizar el tiempo temporalmente ¡Mmm! ¡Qué fallo! Yo pensaba que era así Que podías utilizar Que podías utilizar Cuando te dará puta gana Bueno, a ver Mapa, ¿dónde tenemos que ir? Por ahí Vamos por ahí Podría saltar desde aquí Y llegar hasta la otra punta No llego ni filmando Encima, no los dejan hacerlo Putada, tío Pues ya sabemos Ya tenemos objetivo, ¿no? Y no se os acordáis Ese primer capítulo de todos No No Demonio malo Demonio malo Bueno, no se os acordáis Ese primer capítulo de todos ¿No? Más o menos Ha contado Lo que ocurrió Más o menos Así por encima Es que ni siquiera Los para, tío Es que Eso es lo que me da rabia De algunos enemigos Que prácticamente Hagan lo que hagas Sigan adelante Mientras tú Tienes que tener Una puta animación De que te están haciendo daño Pero bueno Las pistolas Son así Porque si fuera Si la pistola Te tirara para atrás Macho No haría Es que no haría Nada contra ti Eso entiendo Anda aquí Coño No me jodas Que aquí hay una tienda No me jodas Lo mato Lo mato No, hay una tienda aquí Seguro Pero tengo que saber Donde Ah, aquí dentro Su puta madre Mírala Uy, la hostia Estaba aquí al lado Vamos a intentar Comprar un par de cosas Tenemos 5.000 A ver Que no El viejo Bull Green Tiene algo nuevo Para ti Eh, aumenta Daño No creo que la pistola Me haga mucha falta La verdad, eh A ver Vale Aquí tenemos Ok, ok Vale Esto es lo que me gustaría ver Aquí nos ven Una maldición Que nos daño Con el tiempo Vale Eh Bull Green ¿Te quieres callar? Madre mía Que pesado Por Dios Eh Maldición Quema a los enemigos de guerra Barreña Esto me gusta Vale Eh Ah, coño Si tengo para vender Una De facto Vamos a enterrar Bull Green Tiene algo nuevo Para ti Lo que pasa es que las espadas Tengo todas las combinaciones ya Vale, entonces sería aumentarlas Y no sé Espérate Primero de todo Que me gustaría Sí Completamente Posesión Oh Vale 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 Pese a ti Mortar Restarticción Salud Tiene guerra Vale Cuesta mucho Vamos a comprarnos Una de vida Vamos a comprarnos Otra de vida Vamos a comprarnos Tres Ya no puedo más Vale No sé No sé por qué Antes podía comprarme una Y ahora me puedo comprar Dos Framento de ira Esto podría ir bien Pero Ya he completado todo Framento de ira Comprarme esto Ahora sería malgastar dinero Que es absurdo La guadaña Eh Refrae multiimpactos Y Un ataque De sierra circular En el salto Framento de meteorito Un golpe en el suelo En el suelo En el salto Que hace volar varios enemigos No sé yo eh Quiero que me compraré alguna de estas Lo que pasa es que aquí ponen nivel 1 Es decir Ya las tengo Ahí vamos a ver Porque me estoy liando ya ¿Dónde está? ¿Dónde puedo ver? No Lo veis Aquí tengo nivel 1 Vale Entonces me voy a comprar el nivel 1 Y entonces cuando me compre el nivel 1 Ya las tengo ¿De acuerdo? Pier de roca Prácticamente lo que me hace es Reduce Eh Bueno Se endurece Vale ¿Qué más? Esto es lo que quiero comprar Y ya que tengo esta Pues lo compro Vale Ya que tengo 3 fragmentos de ira Ahí está Lo que haré seguramente No Aquí Será ponerme esta aquí Y ponerme esta aquí Vale Y esto de aquí Vamos a ponerle la Por ponerla Si no Están todas marcadas Hechas Y ahora cuando Ahí está ¿No? Vale No me voy a gastar ninguna Me gustaría verla Pero ya Ya la veremos ¿No? Bueno Después de haber gastado todo Pero todo 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 Vamos a ver Vamos a ver si podemos llegar A ver Por aquí no podíamos pasar antes Aparece un zombie ahí de la nada O sea Me están atacando demonios Y aparece un zombie diciendo ¡Ey! ¿Qué pasa colegas? Como si pudiera hacer algo Me mola mucho la idea de El Por así decirlo Pioma ¿No? Espérate Tengo que cambiar ahora de arma ¿Cómo era? Así Así Ah Así Espérate Ahora Me mola mucho la idea del Del bioma De lo que vienen a ser Las cenizas de los muertos Oh Qué bien ¿Cuántos nos quedan por cada copia de estos? Mil ¿No? Una cosa así Uy Ni eso Cien Ni algo Que mierda Ah Podría utilizar los martillos Ah Y los martillos Bueno Más o menos son martillos No Podría utilizar los puños Para cargarme de ellos Así aumentan el nivel ¿Qué es lo que pasa? Bueno Ahora seguramente no los utilizaré Así que Yo creo que sería más factible Coger Que sí Que sí Que sí A ver Uh ¿Qué es esto? ¿Eh? Recuperación Energía La cronfera La cronfera Alberga en el poder del team Vale Las solas Las solas cruzadas Vale Pueden recuperar esa esfera Vale Una vez obtener Que R Puede hacer De la forma Inaccesible Vale Ah claro Porque voy aquí Te doy Se abre Pero no tengo tiempo Para llegar hasta ahí ¿Ves? Ya lo decía yo Vale Entonces Esperamos que cambiarnos Lo que viene a ser esto Ok Mola un montón Ahora sí que tenemos tiempo Suficiente Madre mía Que sí tenemos tiempo Por Dios Se está dando la hostia En subir Uy Dios Has visto El pajarra Pajarra con el No me jodas Tío Su puta madre Vamos a ponerle la pistola No Así Para atacar Primeras Joder También ese doble ataque Tío Me da mucha rabia Es que no Tiras para atrás Y el segundo golpe Te lo comes Sí o sí Y si te vas para el lado Tendrás la suerte De Uy se ríe Hijo puta Se está metiendo unos balazos Míralo Uh Pum Y todo esto para mí Ala Creo que No tengo La runa esta De conseguir Almas ¿No? Con los coches Bueno con Con todo el alrededor ¿No? Ay Dios mío La garganta Bueno a ver Sabéis O sea Cuando he escuchado La historia de tal De que utilizan Los más fuertes Para la arena Me veo claramente Pero claramente De que nos meteremos En la arena Para conseguir La ayuda De estos demonios Seguro Es que segurísimo O O no Empezamos a cargar De ellos Eso ya depende De la historia A ver Ok ¿Por aquí atrás hay algo? Ya decía yo Ya decía yo Ya decía yo Madre mía Anda que no se olía Eso Anda que no se olía Bueno tenemos otro Perfecto para vender A Bull Green El El que se Mueve por las almas De los demás Ya ves tú Que puta es el tío Ahí va Como si te lo hago Nuevo Uh A ver tío La pistola No hago nada Mejor hago así Y luego me la cambio Bueno es que Ni eso macho Tendré que comprarme La mejora de De daño La verdad es que Me voy a cambiar la pistola Porque prácticamente No sirve para nada Porque hago así Y me la cargo O sea Fíjate El Shuriken está mejor Que una pistola No sé por qué Pero eso sí Hombre Ten en cuenta que Me responde a mí mismo Ten en cuenta que El Me carga un pájaro Si Cuando te cargas un pájaro Tienes Vida El Shuriken Tarda mucho en lanzarse Y si Vale Que pasa aquí Hostia puta Son ángeles Demonios Ángeles endemoniados Como va esto Aquí está Aquí está Bueno pero Que Combatimos Que Os hace morir un rato Eh chavales Eh 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 Os creéis guay ¿No? Con esas alas negras Y demás ¿Qué pasa? ¿Qué? Ahora Toma por todas las alas Y alas Eso es imposible Porque tendría que estar partido Para la mitad ¿No? Porque prácticamente Su cuerpo Es más pequeño Que El ancho de la espada Pero bueno No el ancho no Sí el ancho de la espada Aquí está Dice otro mismo Ah me ha dado Qué pena tú ¿Dónde vas majo? ¿Dónde vas mi cago? La leche Te lo he hecho Te lo he hecho a la ninja En el aire Y este agua Que fíjate el chile Y que Eh ¿Dónde vas majo? Parezco bueno Pero en realidad Como habéis visto En los otros capítulos Es un más malo Con este tío Pero bueno Por ahí hay Me gustaría investigar la zona La verdad Es que es muy poco Sería bien Pero falta ya A ver Por aquí tiene que haber algo Ah Míralo El bulking Hostia Pero como que llego Ya está ahí Así No llego No llego No llego No llego No llego Pues sí que llego Ahora la cuestión es Volver Vale Va a tener ya marcado Ahora ve como hago yo Para volver Salto de fe Vale Vaya putada Vaya coñazo De tienda Bulking De verdad eh No son muy accesibles Oh Que bien Almas Almas Para mí Para guerra Es que no dan mucho Los copes tío No sé si se da cuenta Cogerlos Pero bueno Ya creo que si estás En este punto De la historia Digo yo que tendría Que darte más Almas No sé cuánto va a durar El juego Hostia Eso que coño es Vamos a ver 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 ¿Qué coño es esto tío? Esto parece ser Como un yunque No me digas Que aquí podré invocar Al Dulce Este El anciano Del martillo Lo podrías agarrar ¿Te quieres agarrar? He hecho Garra En vez de guerra Bueno Un fragmento de vida A ver que tal Oh que bien Falta uno nomás Para tener otro fragmento de vida Ya ves tú Para durar un poquito más En la batalla No mucho Pero bueno Pues nada Estamos ya a punto de llegar Bueno estamos ya Entrando en el bioma este De De ya sabéis De De los busanos ¿No? Y vamos a dejar el capítulo aquí Prácticamente cinemática Sin nada que hacer Bueno Podrían avanzar un poquito más ¿O no está un poquito más? ¿Por qué no? Vamos a cargar Un murciélago así Tal cual Y el otro Lo cogemos Bueno ahí Eh Tampoco Tampoco son Gran cosa Fíjate tú Parece un desierto Pero No lo es Y eso es lo que mola Hostia puta ¿Qué pasa ahí? Ay Dios No me jodas ¿Qué hago en la madre? Dios Tío Me ha pillado ahí ¿Qué hago en la madre? ¿Qué te parió? No te veo Ahora te veo No a ti no A él Uh 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 Casi me esquiva Que todo eso Pero no Joder Wow Madre mía Ven pa'cá Me cago en la puta Ven pa'cá Ven pa'cá Falta uno más Ahí No ¿Se lo carga? No No se lo carga Le tiré Le corta la cabeza Joder Pero fíjate macho Para mí este Como si fuera Un puto jefe No sé qué coño Hago en el juego Soy malísimo Pero bueno Vale Parece ser que este bicho Está agarrando algo Que a mí Me gustaría tener Y como que ya se ha guardado La partida Hemos avanzado un poquito más Porque quería ver Si llegamos ahí Pero a parecer Aún tardamos un poquito Nada Dejamos justamente aquí Espero que os haya gustado el vídeo Y nos vemos en el próximo capítulo Adiós Adiós